Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, mañana te vuelvo a dormir y tendrás más amores conmigo. Yo tengo que no volveré a que me haga un pedazo de la vida, si una vez cuando tú ya te amé, ya mi alma está despedida. No volveré a que me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, llorando de rabia, no volveré. No volveré a que me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, llorando de rabia, donde ya no recuerdo valeré. Fuimos trubes que al viento amando, fuimos piedras que siempre tocamos, no volveré a que me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, llorando de rabia, donde ya no recuerdo valeré. No volveré a que me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, llorando de rabia, no volveré. ¡Lorando, guálame! ¡Aquí, cuando quieras que yo esté contigo, llorando de rabia, no volveré a que me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, Un arroyo, yo sigo alegador, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Gracias!